Los chilenos son un público súper exigente en el pan. Chile es un país de gran tradición panadera, de muy buen pan, de muy buena calidad el pan. Entonces era un público muy difícil para nosotros, muy exigente. Panaderías hay muchas, hay miles. Acá en esta cuadra tenemos cuatro o cinco. Pero a la gente le gusta la diferencia del sabor. Hay algo sabroso en este pan que a los chilenos les gusta, que los conquista, que hay cariño también. Todos los chilenos nos movemos mucho por el afecto de las cosas también. Y esto acá hay afecto, hay cariño, hay preocupación, hay una atención personalizada acá. Le diría al público que vengan a probar un sabor de verdad. Que vengan a probar el oficio y la transparencia de hacer un pan hecho con las manos del panadero, con las materias primas seleccionadas a la perfección. Y que no se van a arrepentir, que van a encontrar sabor, van a encontrar historia, van a encontrar sentimiento. Le van a pasar cosas con el pan. Bueno, soy Gonzalo del set de Metisach. Los dejo invitados a la panadería en Vitacura 3187 a probar la variedad de panes artesanales y panes dulces que tenemos acá para ustedes. Los invito a venir a probar toda nuestra variedad de panes, salados, dulces, nuestros almuerzos, nuestros quesos, nuestros sucizón en Metisach, que es una buena y tradicional panadería chilena con orientación francesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!